Un presunto delincuente resultó herido por un guarda de seguridad tras defenderse de un atraco en el barrio San Roque de Aguachica. Edgardo David Viloria Barrios, de 58 años, fue baleado después de intentar quitarle dinero en efectivo a José Villegas Sánchez. Según informes, Viloria Barrios recibió un impacto de bala en el abdomen y otro en la pierna derecha. En un intento de atraco en el barrio San Roque de Aguachica, Cesar, resultó herido un presunto delincuente. El pasado lunes 18 de noviembre, Edgardo David Viloria Barrios, de 58 años, fue baleado por un guarda de seguridad después de intentar robar dinero en efectivo a José Villegas Sánchez. Viloria Barrios recibió un impacto de bala en el abdomen y otro en la pierna derecha, y su estado es estable. El guarda de seguridad se defendió del ataque y neutralizó al agresor, evitando el robo y protegiendo su integridad. La policía investiga los hechos y tomará medidas correspondientes. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarle las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Rutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.